¡Hola a todos y por qué cura! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, hoy os voy a traer una partidita con mi hermano y dos amigos, bueno, como yo le llamo, el gordo y dos ratas, un mote cariñoso, y espero que os guste un montón, no me hago muchos kills, bueno, no quiero spoiler la partida, pero la partida es interesante, está muy chula, así que la dejo por aquí. Quería hacer un resumen de ese directo jugando con mi hermano y mis dos amigos, porque es que es un partimiento de... me parto de risa, yo y todos, increíble, pero bueno, quien estuvo por el directo lo supo, de que estuvo bastante guay, pero bueno, os traigo esta partida que estuvo chula, mi hermano, hago unas kills que mi hermano dice ¡Aaah! y grita ahí, bueno, dejaros, os lo dejo por aquí, así que nada, espero que os guste un montón, dejaros un like si os gusta esta partida con mi hermano y mis amigos, para subir más. y suscribiros si no estáis y nos vemos a lo mismo en Twitch. ¡AMIGO, AMIGO, AMIGO, OCAR! ¡Venga, otro pa'lado, tú! ¿Qué te ha pasado? Es que no se puede jugar, tío, todo el rato gritando, tío, me cago en Dios. Es que no paráis de gritar, tío. ¡Eres tú el primero! ¡Toma, arrebatado al Oscar! No, es que encima, no sabía, me iba con él, no sabía que había un tío y va al tío y me remata. No, no, te vi la jevi, te vi la jevi, déjame irse. ¡Uh, vale! ¡Aaah! ¡Doctor, aquí! ¡No, no! ¡No pasa nada, no pasa nada! ¡El bueno no ha muerto! ¡Doctor, aquí, aquí! ¡Echa arma mía! ¡Que no tengo nada! ¡No, no, te vi la jevi, te vi la jevi, déjame irse. ¡Uh! ¡Yo, macho, tío, siempre tengo que morir yo, macho, tío! ¡Es que encima va el parguel y me remata, tío! ¡Esperado! ¡Venga, mi Virvi! ¡Venga, esto también, para mí! ¡Venga, no, hazle a la extra, que es tu que yo estoy ocupado. Estoy haciendo unas labores de sujeción magnética. ¡Oh, tía, eso es una mazococca, eh, doctores! ¡Ese sonido es que te haga de meter una, pero más grande que no sé, ¿sabes? ¡Tú, cabrón! ¡Joder, pero hay menores! ¡Joder, pero tú te das cuenta lo que has hecho! ¡No, no, 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 no! ¡Eso es que estoy malico de la garganta! ¡Tú, eh, doctores! ¡A ti te espera! ¿Te activa eso? ¿Cómo? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Que se va al parálogo, tío, que te cae de adelante! ¡Jajaja! Estuvo a cieguísimo, doctores, ¿ya ves? ¡Que no ha dormido todavía! ¡Ave, pues duerme! ¡Que duerma! ¡Ave, pues duerme! ¡Gadicto! ¡Tú, doctores, no hagas eso! ¿Por qué? Porque parece que... ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡No sé! ¡Pero hostia, tío! ¡Tú, estrés, que me estoy tomando un botiquín a tu salud! ¡Jajaja! 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 ¡Qué desamigo! ¡De nada, tío! ¡Papá! ¡Papá! ¡Papá, aquí están los amigos! ¡Hostia, un botiquín tú, pues a mí está bien! ¡Jajaja! ¡Mirad, mirad, mirad! ¡Oscar, qué te pasa! ¡No se apresa el micro! ¡No se apresa el micro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oscar, por qué no te traes la play a mi casa! ¿La pones en la tele de 55 pulgadas y te ponen un hueco aquí detrás mía? ¡Y mientras en casa qué hago? ¡Pues nada! ¡Pues no vas a sacar, no vas a sacar si te quedas en la mía! ¡Aquí hay comida! ¡Vista! ¡Torotía! ¡Habiendo comida ahí! ¡Y si huelta en mes! ¡Ya! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí me falla algo! ¡Sí, siento me asimétrico! ¡Yo, pues bien contado! ¿Me puedo yo también, Marquín? ¿Cómo? ¡No te lo quiero! Vale, pero escúchame, escúchame, pero ven si solo, solo si invitan lo que te has tomado hoy, ¿vale? ¡Que no tomo! ¡No, tú eres como el de yo! ¡No consumo nada! ¡No, no, 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 nada! ¿Qué pasa? ¡No sé! ¡Bua! ¡No te da igual, Óscar! ¡No pienses! ¿Qué opinas del Doramon? ¿Eh? ¡Especialmente! ¡Va, lo que está viendo el hermano, coño! ¿Qué opinas del Doramon? ¡Que ojalá mi sueño se hiciera en realidad! ¿Quiere tú? ¡Vamos a ver! ¿Tú me tenés mi cabezón? ¡Orejón! ¡No te está diciendo azul! ¡Porque yo creo que eso es lo que te has tomado! ¡No, no, no! ¡No porque el Doramon ese no tiene oreja! ¡No, no tiene oreja! ¡No tiene morquilio! ¡¿Qué mal orejón, chaval! ¿Cómo que no tiene oreja? ¡Pero si tiene un bolsillo mágico que saca de todo! ¡Si quisieras esa que hay una oreja! ¡Sí! ¡No, pero el Doramon ese no tenía oreja! ¡No! ¡Aaah! ¡Ostia, mi puta infancia tiraba! ¡Ostia, mi puta infancia tiraba! ¡Eh, mi puta infancia tiraba a la mierda! ¡Cállate! ¡Si tú no has tirado de eso! ¡Pues sí, la verdad es que sí! ¡Esperate! ¿En serio no tiene orejas? ¡Oh, lo estoy inventando! ¡Eh! ¡Es de coño, ¿no, Óscar? ¡Que no tiene oreja! ¿Cómo que no? ¿Qué me estás contando, amigo? ¡El Doramon tiene orejas! ¡Que cuando te lo digo es por algo, ¿sabes? ¡Gente, gente, gente! ¡Gente aquí, lleno! ¡Tú es de coño, ¿no? ¡Puto Doramon de mierda, tío! ¡Nos ha engañado todos! ¿En serio no tiene orejas? ¡Puto, eso no! ¡Si desde el principio de la serie no tiene orejas! ¡Bro! Creo que sí, creo que tengo... ¿Osca, sabe lo que es Crisme? ¡No! ¿Sabes lo que es...? ¡Guau, es que... No, 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 no te veo atrevo mal, que eres muy pequeño. ¡Está aquí abajo, abajo, tío, abajo, tío! ¡Ojalá es mi sueño! ¡Eh, corre! ¡Élame! ¡No! ¡Señor Marco! ¡Vaya, van a venir! ¡Vaya, van a venir! ¡Vaya, van a venir! ¡Vaya, van a venir! ¡Noooo! ¡Que verdad! ¡Que no tiene orejas! ¡Que no tiene orejas! ¿En serio? ¡Te lo... ¡Cuando te lo digo por algo! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡Tá bien! ¡Y que lo siguiente, y que lo siguiente! ¡O sea! ¡Y que me falta por descubrir! ¡Que, que, que, que... ¡Que, que, que... ¡Que novitas, que lo... ¡Si, se la pego! ¡Que, que me falta! ¡El no la gote de orejas! ¡Joder, dios! ¡Que no va a poder cobrar! ¡Tío, que yo toda mi puta vida he pensado que tiene orejas, bro! ¡Yo también! A ver, al principio de la serie cuando nació tenía orejas, pero luego yo no tiré una. ¡Jajaja! ¡Yo te has comido a los ratones! ¿Qué? ¿Cómo? ¡No sé, no sé! ¡Es que la guitarra no se te entiende nada, tío! ¡Ya es que, doctores! ¡Tranquilo! ¡Bájale! ¡Bájale! ¡Oh! ¡Que parece que te hayan metido a mi hermano! ¡No! ¡No me he metido a mi hermano! ¡Tía, pero! ¡Uff! Eso se... ¡Perdón! ¡Tía! ¡Eso se puede interpretar de... De tantas maneras! ¡Me he metido a tu hermano! ¿No está ahí tan fumado o sí? ¡No! 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 Yo! Yo pensaba que iba a hablaramor pastor m degrees pensaba que acabo empezaba por el Y no va a estar empezando la bossa Vámonos Eh, que te calles, hombre, un rato ¡Hermano Biff! Buscar gente, buscar gente ¡Hostia! Y ese disparo ¡Ah, aquí abajo! SW Coming, coming Y el tonto va a coger las llamas sin llave ¿Qué? ¡Hay cuatro aquí conmigo! ¡Que me remata, que me remata! ¡Abre, abre, que me remata! ¡Que me remata! ¡Abre! ¡Que me mata! ¡Y doctores! ¡Muerto! Se ha tirado de cabeza Doctor, ¿te acuerdas cuando me diste la heavy? La he usado Gracias Vale, doctor, yo creo que con esta muerte Se va a tranquilizar Tengo, 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 tengo Vámonos, vámonos ¿Qué tengo? Va a volar, ¿no? ¡Hostia, striker! ¡Vas a ponerse ahí! ¡Venga! 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 ¿Qué? Guau, ¿cómo lo has dado? Eh, que sí, venga, eh... Lo único que quiero hacer ahora es de shistar el juego, macho. ¿Cómo mierda...? ¿Cómo mierda haces eso, tío, macho? ¿El aimbot? Yo no lo... ¿Pero eso por qué nomás está hasta arriba, tío? Normal, está muerto, ¿cómo te lo esperas? Tranquilo. Uuuuh... Porque prefiero va mi hermano. ¡Ooooh! Hombre, es normal, porque si no lo vas a su casa, tú. Tranquilo. No, no, normal, porque... Tranquilo, tranquilo. Pero eso da igual, que se haga algo que yo no se... No, pero es que ahora mismo la que se ha hecho el... Eh, eso es mejor. ¿Mejor que qué? Que tú. Porque la... Porque la que se hace... ¿Te lo has quemado, yo? Ahí lleva siete kilis y yo me he hecho antes tres. Tranquilo, primo de Mike & Mike. 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 Los dos nos ganamos. Están así meterte tú al fin, macho, Oscar. Y que si no nos deja un himno, que si no sé qué. Que falas de guau. Eh? Pero tranquilo, no va a pasar a ti. Todavía te importa aprender a mi nada. No, es que no me estoy... No, es que no me estoy enterando de nada porque es que... No te entiendo. Uuuuh, como diciendo que eres gordo. No, no, no. Si no que está hablando el... No lo entiendo. Si estoy hablando el más imbecil. Si. O... Aprende a... Aprende a... Boca bullsar. A ver, a ver, a ver. Un puto senta voló. Ooooooh! Uuuh! Uuuh! Un puto senta voló a la última! No, no. ahhhh ahhhh hola pero que pasa de nuevo un topatis de juego yo lo quiero bebe woooooooooooooooooo venga tu eres tonto no striker striker vamos a ganar jajajajaj me mata a striker por el buquecillo por el hueco por el que hay mas salta salta al survive clins porfif porfif o� claro aldo our let's go Let's go Me da el pivot Es que no vale ni el tío Buena Si buena Máquina de matar al Strayler Susta Ya Le da ¿Te acuerdas que me diste el healing? ¿Me das de nuevo? No te hago mal No Aquí abajo Y a por el albucho Aquí no me matan, tío No, Nina En serio, no sé qué está pasando Yo estoy súper desorientado, tío ¿Qué pasa? ¿Qué bug? What, 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 what ¿Te he buggeado? ¿Te he buggeado? ¿Quién se está comiendo yogur? ¿Quién se está comiendo yogur? ¿Oscar? ¿Oscar? ¿Estás comiendo yogur? No ¿Qué estas con pollas estás haciendo? No, es con un zumo que me bebió anti y lo estoy arrugando Es una bola de estrés eso ¿Oscar, te has detresado? No ¿Os menos mal tú? Está aquí y te vas tirando a las mazas o algo ¿Todo está la peña Yo estoy en el colegio ¿Eh? Que estrés yo estoy en el colegio ¿Y por qué no hay colegio? ¡Que bebé! ¡Ey! I see the people, I see the people Ande va, ande va, ande va Hostia, puta, no va Coño, que susto, estará ahí Hostia, que sale detrás Ah, pero este, sale, estará aquí a la cosa Adonto, ¿onde va? A nosco, a nosco, por el último, a nosco Quedan dos, eh Ah, nosco, a nosco No, matamos a uno ¿Dónde están? No sé, pero en cuanto lo vean, solo nosco, ¿eh? ¿A los dos? Sí Me apunto, me apunto de la derecha, me apunto de la derecha, aquí No, ahí, ahí, donde está apuntado, donde está apuntado No, ahí, ahí, que hay más a la derecha, más a la derecha ¿Qué hay detrás? ¿Le damos a la izquierda? No, déjala, de atrás, ahí A la izquierda, un poco a la izquierda, donde está Trigger ¿No? ¿No es eso? Estarán en un árbol arriba, seguramente Sí, porque... Rompe todos los árboles Regalo Está aquí, está aquí, está aquí, eh O, 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 todavía perde Este, 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 este lo tengo aquí Uno, uno ha quedado ¿Y dónde está el otro? Aquí, aquí Remátalo, remátalo Está en cono Casi le da, eh Struck, Struck A mí, que estoy directo Estoy directo, no, no esco Uy 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 Ya, estaré bien, no da ni una Eh ¿Has visto cómo no carrera tanto como yo, Óscar? Sí, sí No carrera, va 25, otra vez igual que antes Bueno, antes...